Perfecto. Muchísimas gracias, Wendy. A todos, antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por regalarnos unos 45 minutos, 50 minutos. Sabemos que hay otras tres conferencias y antes que nada, gracias. Gracias por entrar con nosotros. Gracias por regalarnos algo de su tiempo. Esperemos que podamos retribuirles y que sea lo mejor para todos y que podamos ir revisando lo que estamos platicando, lo que estaremos revisando más adelante en esta conferencia. Les platico un poquito de nosotros, de los que estaremos hablando. Por una parte, yo soy Rodrigo Torres Garibay. Tengo una especialidad de la Universidad de Santiago de Chile. Tengo la maestría de Administración en Tecnología por parte de la UNAM. Actualmente me desempeño como gerente de la especialidad de procesos de TI en Praxis y hemos llevado a lo largo de mi vida también como consultor de procesos. He trabajado con empresas de MoproSoft desde el año 2006, desde implementador de MoproSoft, luego como la parte de consultor de MoproSoft y de ahí hasta la parte de evaluación. Actualmente cuento con el certificado por parte del NICE como evaluador oficial de los niveles 1, 2 y 3 de MoproSoft de la NMXI 059-NICE-2011. Durante, llevo cuatro años consecutivos siendo evaluador y he participado en proyectos de implementación de mejora de procesos de MoproSoft, específicamente MoproSoft. Los he implementado, tengo alrededor de 40 empresas en las que he implementado el modelo, desde niveles 1, 2 y 3 a lo largo de toda la República Mexicana y ya con algunos alcances en Perú. Por otra parte, me estará acompañando dentro de la conferencia Lorenzo Armenta, licenciado Lorenzo Armenta. Él actualmente participa como consultor de procesos en la firma Praxis. También cuenta con una amplia gama de conocimientos en MoproSoft, además de otros modelos de calidad. Me enfocaré mucho en MoproSoft porque es de lo que estaremos hablando durante esta sesión. Lorenzo también ha implementado el modelo, está involucrado con el modelo desde el 2007. Tiene alrededor de 40 empresas en las que ha implementado el modelo. Ha hecho evaluaciones con el método de MoproSoft a niveles 1, 2 y 3 y ha llevado empresas a los niveles 1, 2 y 3 que son los que tenemos actualmente en el mercado. Lorenzo, si me hace falta algo que quieran comentar, bueno, pues ahorita les comentas. Algo importante, no somos expertos en todo, no somos el mejor del mundo y bueno, lo que estaremos intentando a lo largo de estos 50 minutos que nos quedan de la conferencia es poder llevar a cabo un breve resumen de lo que estamos hablando en MoproSoft. ¿Qué proponemos para mejorar MoproSoft? ¿Por dónde podemos ir para rescatar esta buena iniciativa que tenemos, este modelo, que ha sido un modelo que ha dado mucho auge para generar otros modelos? Y de ahí hasta normas ISO y estándares internacionales, ¿no? Cualquier duda, con mucho gusto al finalizar la conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si no nos llega a dar tiempo de concluir toda la sesión de preguntas y respuestas, a lo largo de toda la conferencia en la parte de abajo, con mucho gusto dejarnos un tuit, una cuestión así, lo revisamos. Al final vienen también nuestros correos, con mucho gusto lo podemos atender. Lorenzo. Ok, muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos y nuevamente gracias por la presentación. Bueno, como todos saben, el objetivo de esta sesión es hablarles un poco acerca de las propuestas de mejora y las necesidades de actualización, particularmente enfocándonos al modelo MoproSoft. Y como todos sabemos, nos encontramos en una industria donde vivimos constantes cambios tecnológicos. Y por esta razón es importante contar con modelos, estándares, frameworks y buenas prácticas que nos permiten reaccionar de manera oportuna y de manera adecuada a estos cambios, ¿no? Por este motivo, es importante, es imperativo que todos los modelos de referencia que utilicemos en nuestras organizaciones, pues siempre se encuentren vigentes y sobre todo actualizados, ¿no? Con la finalidad, claro, está de que estos nos ayuden a satisfacer las necesidades, tanto de nuestros clientes como de nuestros proyectos. Entonces, el objetivo de esta sesión es qué podemos hacer con respecto a aquellas oportunidades de mejora que tiene como tal el modelo y cuáles son algunas propuestas que nosotros hemos identificado y que estaríamos presentando como parte de esta sesión. Esta es la agenda que tenemos considerada para esta primera sesión. También un servidor dará la primera parte introductoria, sobre todo para aquellos que están comenzando en este mundo del modelo Moprosop y posteriormente en la segunda parte Rodrigo nos compartirá todas aquellas oportunidades de mejora que tenemos consideradas para este modelo, para Moprosop como tal. Pero antes de comenzar a analizar cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos identificadas para Moprosop, Bueno, ¿qué es esto de Moprosop? ¿A qué se refiere? Como tal, Moprosop es lo que se conoce como un modelo de referencia y Moprosop nos proporciona un modelo de referencia basado en las mejores prácticas internacionales. Moprosop ayuda a las organizaciones o nos ayuda a nosotros como empresa en estandarizar todas nuestras prácticas y sobre todo también nos ayuda en la integración de la mejora continua en nuestra organización. Todo ello con el objetivo de ayudarnos a incrementar o elevar nuestra capacidad de los procesos para ofrecer productos y servicios de calidad. Moprosop está enfocado en proporcionarnos un conjunto de procesos conformado por roles y productos los cuales nos pueden servir como referencia para poder estandarizar nuestras propias prácticas. Como tal, el modelo Moprosop está enfocado en procesos y particularmente considera tres niveles básicos de la estructura típica de una organización de TI y esa estructura la representa a través de lo que se conoce como categorías de proceso. El modelo está estructurado en tres categorías, una alta dirección, una gerencia y una operación. Ahorita las vamos a analizar y ahorita vamos a comentar un poquito más al respecto. Para poder entender este tema de Moprosop es importante entender cómo es que se originó, qué fue lo que dio origen al modelo Moprosop. En el 2002, la Secretaría de Economía de México creó lo que se conoce desde entonces como el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, actualmente conocido como Moprosop. Este programa Moprosop tiene como objetivo fortalecer lo que vendría siendo la industria de software en México. Desde entonces, el programa Moprosop definió una estrategia, particularmente la Estrategia 6, la cual dio origen, por supuesto, al desarrollo del modelo Moprosop y la cual estaba enfocada en alcanzar altos niveles de capacidad de procesos o alcanzar lo que se conoce como niveles internacionales de capacidad de procesos en la industria de software en México. Para ello, esta estrategia está enfocada en la definición, en primera instancia, de un modelo de procesos apropiado para las características y necesidades de las pequeñas y medianas empresas que conformaban a esta industria de software en México. El programa Moprosop fue desarrollado como tal a partir de la Secretaría de Economía y esto, pues, como tal nos dio origen a lo que vendría siendo el modelo Moprosop. Una vez que se obtuvo la primera versión, la versión 1.1 en el 2003 del modelo Moprosop, este se sometió a pruebas piloto y el cual dio origen a la creación de la versión 1.3 a partir de la petición de la Secretaría de Economía con el objetivo de que esta versión sirviera como base para el desarrollo de una norma mexicana, lo que se conoce ahorita como la norma mexicana NMXI 059-NICENO. Ahorita les voy a platicar en un momento más con respecto a esta norma. Un poco del objetivo y un poco de la razón de ser de esta presentación y de esta conferencia es identificar cómo fueron evolucionando todos aquellos marcos y modelos de referencia que en aquel entonces se tomaron en cuenta para el desarrollo del modelo Moprosop. Si podemos prestar atención en esta lámina, en la parte superior podemos identificar cómo fueron evolucionando los principales estándares tomados en cuenta para el desarrollo de Moprosop. Particularmente en lo que se refiere en la evolución del modelo CMMI, hacer CMMI, después las diferentes versiones de la ISO 9001, así como también la evolución de la guía del PenBook. Y esto es importante porque nos da una panorámica y una perspectiva de cómo estos estándares fueron evolucionando, pero también a la par, qué es lo que se tendría que haber hecho para mantener completamente actualizado lo que se refiere Moprosop a estos diferentes estándares. Se han generado diferentes versiones de la norma. En algún momento, en el año 2005, la versión 1.3 fue la que se tomó como base para el desarrollo de la norma mexicana, que se conoce como la NMX I059 NICE. En el 2005 obtuvimos la primera versión, la versión 2005. En el 2005, posteriormente, en el año 2011, se generó lo que ahorita se considera como la versión vigente de Moprosop. Y como podemos observar, para el 2015 se planteó o se publicó en el diario oficial de la federación lo que vendría siendo el proyecto de norma mexicana Moprosop. Entonces, el proyecto de la norma 059-2015, que se estaría actualizando ahora en 2016. Esta fotografía, esta vista, esta lámina como tal, nos presenta cómo fueron ovulucionándose estos modelos de referencia y adicionalmente, cómo el modelo tendría que haber tomado en cuenta esta evolución de dichos modelos. Cuando hablamos como tal de Moprosop, pues es imperativo y es importante entender cómo está estructurado y cómo está organizado como tal el modelo Moprosop. Como les comentaba hace un momento, la estructura o la arquitectura del modelo Moprosop está conformada por tres categorías, una alta dirección, una gerencia y una operación, la cual permite clasificar y agrupar el conjunto de procesos que conforman al modelo Moprosop. Particularmente, Moprosop basa su estrategia de mejora en que la organización deberá de establecer una disciplina en la implantación de estos procesos definidos por la propia organización o los procesos definidos o propuestos como tal en el modelo. Dichos procesos, y son estos que nosotros alcanzamos a observar en esta lámina, deberán de evolucionar con base en las sugerencias de mejora que la propia organización alcance a identificar de manera paulatina. Una vez que estos procesos evolucionan, le permitirá como tal a la organización alcanzar sus objetivos de negocio, los cuales son definidos por lo propuesto en el modelo a través del proceso de gestión de negocio, concretamente en lo que conocemos como el plan estratégico de la organización. En este momento, podemos observar la estructura del modelo Moprosop, cuáles son los procesos que lo conforman, que particularmente son nueve procesos, uno de ellos para la alta dirección, seis procesos como tal para la categoría de gerencia, y siendo dos de ellos solamente para la categoría de operación. Como tal, una vez que la organización puede evolucionar sus procesos con base en las sugerencias de mejora que vaya identificando, le permitirá a la propia organización lograr una madurez a través de la mejora continua, tanto de sus procesos como de sus prácticas. En pocas palabras, la adopción del modelo Moprosop por parte de las organizaciones les permitirá como tal incrementar o elevar la capacidad de estas para poder ofrecer tanto productos y servicios con altos estándares de calidad. Entonces, en ese sentido, es aquí la importancia del porqué adoptar e implementar al interior de nuestra organización, al interior de nuestra área, lo que vendría siendo Moprosop. Como les comentaba hace un momento, la versión 1.3 de Moprosop fue la que fue desarrollada a partir de la solicitud de la Secretaría de Economía para servir como base para el desarrollo de esta norma mexicana, que se conoce como la NMX I059-NICE. Actualmente, esta norma mexicana está conformada por cuatro partes, siendo las primeras dos de ellas, la parte 1 y la parte número 2, las partes normativas, y la parte 3 y 4 son las partes informativas. La parte número 2 es la que define todos aquellos requisitos que deberían de cumplir los procesos implementados por parte de las organizaciones de acuerdo a lo requerido por parte de Moprosop. La parte número 3, como tal, es una guía de referencia para las organizaciones sobre cómo pueden implementar los procesos. Actualmente, se encuentra vigente lo que vendría siendo la versión 2011 y está por publicarse la próxima versión, la versión 2015. Antes de la publicación de la versión 2011 de Moprosop o de la norma Moprosop, existía una versión que era la 2005. Esta versión 2005 sufrió algunos cambios, algunas actualizaciones y algunas mejoras, principalmente en lo que se refiere a su parte número 2, que es una de las partes normativas. Todos aquellos cambios tuvieron que ver en primera instancia para los procesos de la categoría de gerencia. Todos aquellos ajustes, entonces, que se hicieron a dichos procesos, fueron principalmente para los diferentes productos de trabajo que conformaban a estos procesos de la parte número 2 de la norma. En esta tablita, ponemos algunas de las principales mejoras y cambios que sufrió la versión 2005 a la versión 2011 y, de hecho, todas las organizaciones que actualmente están acreditadas, pues están acreditadas en la versión 2011. Como tal, el modelo Moprosop fue tan importante, es más, sigue siendo tan importante para la industria, no solamente la industria de software en México, sino también para la industria de software a nivel internacional, de tal forma que fue utilizado como base para poder desarrollar otros modelos y otros estándares en diversos países. Por ejemplo, en Iberoamérica, se desarrolló lo que vendría siendo el proyecto Competisop y que se utilizó como base Moprosop para el desarrollo de este modelo de mejora. Por otro lado, se utilizó Moprosop como base para definir lo que vendría siendo una norma, la norma técnica peruana, conocida como la 291-100. Y por otro lado, uno de los éxitos más importantes que ha logrado tener Moprosop a nivel internacional es que fue utilizado y considerado como base para el desarrollo del estándar internacional ISO 29110. Entonces, en el periodo del 2006 y el 2008, se llevó a cabo lo que vendría siendo el proyecto Competisop. Para este proyecto, se utilizó como marco de referencia Moprosop y se desarrolló este modelo de mejora, el cual estaba enfocado en fomentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas o a la industria de software de Iberoamérica. Hubo algunas empresas que adoptaron como tal este modelo y que incluso al día de hoy lo siguen utilizando. Entonces, este es uno de los sabores como tal o como le conocemos nosotros de Moprosop y fue uno de los grandes retos y éxitos que también sirvieron como tal para decir esto, Moprosop fue tan importante que incluso se fue utilizado como base para el desarrollo de Competisop. Como les comentaba hace un momento, por otro lado, Perú tomó como referencia la norma mexicana Moprosop para poder desarrollar lo que vendría siendo la norma técnica peruana, la NTP-291-100. Todo esto desde el año 2009, la cual al día de hoy se encuentra vigente. Y como les mencionaba hace un momento, uno de los éxitos más importantes que ha tenido Moprosop es haber servido como base para el desarrollo del estándar 29-110. Entonces, el grupo de trabajo 24 de la ISO consideró a esta norma mexicana por su éxito, por sus características, por las ventajas y beneficios que le aporta una organización para poder desarrollar este estándar internacionalmente reconocido y que de hecho al día de hoy lo tenemos también implementado y certificado por algunas empresas de la industria de software local. Un poco del contexto de Moprosop y adicionalmente que veamos cómo esto ha tenido una gran influencia en la industria, no solamente local, sino en la industria internacional. En pocas palabras, esto nos da la pauta para saber en números del éxito que ha tenido Moprosop. Rodrigo, por favor. Revisando un poquito los números y revisando un poquito de elementos que ha sucedido de esta salida de la norma, estamos hablando que sale en el 2005, estamos en el 2016, que dicen estos 11 años de ejecución de la norma que se ha venido implementando en diferentes organizaciones y en diferentes empresas, y podría llamarlo como organizaciones, porque no es solamente una empresa con fines de lucro, sino que también tenemos dentro de la lista de empresas con un dictamen de conformidad. Hay universidades, hay dependencias de gobierno. Tenemos actualmente 478 empresas que han sido dictaminadas en algún nivel de Moprosop. Para ser más exactos, a nivel 1 tenemos 251 empresas, a nivel 2 tenemos 208 empresas, a nivel 3 tenemos 19 empresas que ya cuentan con Moprosop, tal cualmente. Hay que recordar que tenemos dos organismos que dictaminan actualmente, uno es el NICE y otro es CERVER. Aquí mismo estamos colocando nosotros la liga de donde estamos sacando estos datos. Estos datos son directamente de la fuente de ProSoft. Ahí les colocamos la liga que lo consultamos el 13 de enero. Bueno, su última utilización es el 13 de enero. Esto lo consultamos hace apenas unas semanas. Y es conforme a lo que nos publican los dictámenes de conformidad de lo que nos está marcando el NICE como lo que nos está marcando CERVER. Entonces, el modelo se ha usado. El modelo se usa actualmente. El modelo existe. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que actualmente lo llevan. Por una parte, tenemos 478 empresas que a lo largo de estos años han venido mejorando, han venido utilizando el modelo para mejorar sus procesos y tal vez ir creciendo en sus niveles de madurez de procesos y poder llegar a alcanzar algunos elementos. Un dato que no colocamos aquí, que es importante mencionarlo. En la última, actualmente en nuestra, en la convocatoria de ProSoft 3.0, en la que está vigente, por ejemplo, si una empresa quiere adquirir algún desarrollo de software, la empresa proveedora de desarrollo de software mínimo debe de contar como ProSoft nivel 2. Entonces, nuestros organismos gubernamentales, para parte de los apoyos de ProSoft, siguen orientando la idea de seguir apoyando el modelo y que vaya creciendo el modelo. Por ejemplo, ya vimos lo que nos comentaba Lorenzo. Han venido evolucionando los otros modelos. CMMI ha crecido, el PIMBOOK ha crecido, ISO 9000 ha crecido. Por ahí existe ya el primer borrador de la versión 6 del PIMBOOK. Hay fuertes indicios de que viene la nueva versión de CMMI. ISO 9000 acaba de actualizarse. Y, en ProSoft, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Otra pregunta que aquí tendríamos que hacernos es, ¿por qué tenemos niveles 1, 2 y 3 y no tenemos niveles 4 y 5? ¿Qué es lo que ha pasado con los niveles 4 y 5? ¿Y por qué no hemos llegado a los niveles 4 y 5? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué por qué es lo que sucede en los niveles 4 y 5? Entonces, entrando un poquito más de lleno, ¿qué oportunidades de mejora podríamos encontrar hacia este modelo para poderlo rescatar y seguir utilizándolo como lo hemos venido utilizando en los últimos 11 años? Por una parte, estaremos platicando. A continuación, les estaré platicando un poquito de las áreas de oportunidad. Esto es a partir de un análisis que hemos hecho en el que hemos revisado a profundidad la norma en la que hemos encontrado algunas áreas de oportunidad en las que a lo mejor se repite algún producto, no tiene una relación con este otro producto, ¿cómo lo podemos ir mejorando en su taxonomía o en su estructura tal cual como norma? Bueno, practicaremos un poco de cómo integrar frameworks y prácticas ágiles al modelo. Siempre existe esa idea, ¿no? Oye, pero ¿cómo puedo llevar Scrum con MoproSoft? ¿Cómo puedo llevar Kanban con MoproSoft? ¿Cómo puedo ir emitiendo prácticas de Lean, por ejemplo, para ir llevando prácticas más ágiles y poder ir moviéndonos un poco más rápido conforme a lo que me pide el mercado? Vamos a hablar un poquito de altos niveles de madurez. ¿Qué sucede con los altos niveles de madurez en MoproSoft? ¿Qué es lo que nos marca el modelo en relación a los altos niveles de madurez que llamamos niveles 4 y nivel 5? ¿Ese modelo predecible o ese modelo optimizado o innovador? ¿Cómo le hago para llegar a esos niveles? Y platicaremos un poquito de alguna otra propuesta de cómo podemos definir otros esquemas de adopción y evaluación. ¿Qué es lo que tenemos? A continuación, presentamos 24 áreas de oportunidad que tiene tal cual la norma, la 2011, la versión 2011, que se pueden ajustar al proceso o al producto. Hemos marcado, por una parte van a encontrar el proceso y el producto. Aquí estamos hablando del proceso y el producto. Y por otra parte, estamos marcando lo que es el área de oportunidad con la cual se llevaría. Entonces, por ejemplo, la documentación de los procesos, en la documentación de los procesos no comprende el objetivo. Por otra parte, sí lo comprende. En los productos de nivel 3, la norma agrupa varios procesos para certificar los productos de nivel 3 que se requieren. Sin embargo, en dicha agrupación no se mencionan los procesos de SEO ni BCI. Hay una inconsistencia. En gestión de recursos, no se mencionan en el apéndice. En la parte 2, no mencionan propuestas tecnológicas. Y en cambio, en otra parte del modelo, en la parte 1, sí encontramos lo que son propuestas tecnológicas. Entonces, hay que un área de oportunidad ahí, ¿no? En la evaluación de satisfacción, en la parte 1, no especifica esto y en el apéndice sí lo marca. En el nivel 1, tenemos prácticas de pruebas en DMS, pero no tenemos ningún producto relacionado. Entonces, cuando queremos implementar las prácticas de pruebas, pues sobre qué producto o qué es lo que estamos esperando para poder llegar a pruebas. Entonces, algo importante es que si estamos hablando de un proceso de desarrollo y mantenimiento de software, bueno, eso lo dice, eso no lo digo yo, ¿no? Eso lo dice Somerville, lo dice Pressman, lo ha dicho desde ingeniería de software básica, ¿no? Todo software tiene que ser probado. Si no pruebas un software, ¿cómo puedes sacarlo al mercado? Es como pensar, sacar un coche sin frenos. Ten por seguro que a la primera esquina ahí te vas a quedar bien embarrado contra el poste, ¿no? Entonces, nivel 1 no comprende productos de trabajo de pruebas. Solamente te marca prácticas de pruebas. Necesitamos los productos de trabajo de pruebas, al menos pruebas de integración o pruebas de sistema, para que desde nivel 1 las empresas empiecen a probar. ¿Por qué? Porque entonces te quedas sin poder probar en la parte del desarrollo, que es básico en cualquier parte de ingeniería de software. Por otra parte, por ejemplo, los productos del proceso de GPY, ¿cómo los podemos ir llevando? Tal vez esta parte de acciones correctivas o preventivas y estos productos los podríamos englobar en uno solo. Una de las cosas que hemos encontrado cuando implementas el modelo, es decir, estos productos de acciones correctivas y reporte de acciones correctivas, ¿por qué no lo colocas en un tablero en el que coloques las acciones correctivas, coloques las quejas de los clientes y puedas ver marcado claramente cuáles son las de los clientes y cuáles son, digamos, por una afectación externa y una afectación interna. Y entonces lo puedes ir marcando. Las lecciones aprendidas, ¿no? El contenido de evidencia de lecciones aprendidas según las normas son tales, pero sería importante marcar qué es forzosamente, o sea, si realmente esto tendría que llevarse como las lecciones aprendidas, ¿no? Hay que ver qué es lo que podríamos marcar como lecciones aprendidas y de aquí cómo se podría mejorar, ¿no? Este, un punto, ¿no? Sobre el inciso 1, elementos a considerar, este, en la parte del plan operativo de recursos humanos, nos dice, elementos a considerar en la selección, asignación, aceptación, capacitación, evaluación y desempeño de los recursos humanos. Pero, ¿qué entendemos como desempeño, como evaluación y desempeño? Entonces, por ejemplo, en esta redacción, ¿a qué se refiere con I? ¿Qué es la evaluación? ¿A qué nos referimos con desempeño? Y entonces, estos elementos pueden llegar a crear confusión cuando estás queriendo interpretar la norma. Esta es una oportunidad de mejora que podríamos tener en la norma. Por otra parte, por ejemplo, en la parte 2 no existe el catálogo de proveedores, pero en cambio, en la parte 1, sí nos mencionan un catálogo de proveedores dentro del proceso de bienes, servicios e infraestructura. Entonces, ¿por qué no integramos el catálogo de proveedores para que lo podamos tener en las dos partes? La parte del plan operativo de recursos humanos, esta es alguna cuestión de revisar los atributos, que tengo entendido que en la versión del 2015, los atributos, este tipo de errores, al parecer ya van a venir algunos ajustados. El nombre de proceso, por ejemplo, en la página 45 de la norma, en la parte 2, tenemos que el nombre de proceso dice desarrollo y mantenimiento, falta software, faltan algunos criterios de evaluación. Por ejemplo, nos dicen, se piden definir criterios para la evaluación de proveedores, pero ¿de qué estamos hablando? ¿de catálogo de proveedores? ¿Y cuáles serían los criterios para definir a esa evaluación de proveedores? ¿Qué tenemos? Cuando dejamos cosas en este tipo, podemos llegar a la interpretación. Y entonces, tal vez para alguien, un criterio importante puede ser el... tal vez el tiempo... y tal vez para alguien sea más importante el costo. Entonces, poder poner una guía, poder poner o revisar cómo podríamos definir algunos tipos de criterios para que no nos vayamos sobre esa interpretación. La parte del catálogo de proveedores, el catálogo de proveedores, como les comentaba, la evaluación de desempeño es diferente en la parte 2 con lo que nos marca la parte 1, a qué nos referimos con evaluación de desempeño. Algo que encontramos mucho en la norma es que nos manda a otras normas alternas, tanto la I-006 como la I-045. Poder integrar, tal vez con una parte de anexos, estas referencias en un apartado de glosario al finalizar la norma. Con lo cual, no tengamos que consultar otras normas aunque no esto alente a las organizaciones en su seguimiento. La parte de propuestas tecnológicas en un apartado sí lo mencionan, en otro apartado no se menciona. Entonces, yo le llamo, se vuelven productos fantasmas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces aparecen y a veces no aparecen. Entonces, dependiendo de qué parte estés, aparece o no aparece. Entonces, revisar este punto. El gestor de recursos, hasta nivel 3, el gestor de recursos reporta al gestor de negocio. Suena no poco factible que un área de administración como lo que representa el gestor de recursos no reporte nada hasta que sea nivel 3. No. O sea, hay actividades, tiene que reportar algo. No podemos colocar reportes hasta un nivel 3. Coloquemos los reportes desde un nivel 2, que es un nivel administrado, en el que ya sabes qué es lo que estás llevando, lo que estás administrando y estás controlando. Los elementos, la descripción del producto, que va diferente a la descripción de productos, la parte de los indicadores y metas cuantitativas y, bueno, algunos ajustes que se han venido haciendo, ¿no? Esto que les mencionaba son directamente sobre lo que tenemos actualmente en la norma, en la 2011, ¿sale? Pero además de esto, hoy en día las organizaciones dependen mucho de la información y de alguna toma de decisiones más rápida, más eficiente, más ágil. Y, por otra parte, tenemos todo el movimiento de metodologías ágiles y, entonces, ¿cómo poder meter una metodología, por ejemplo, como Scrum, como ProSoft? ¿Cómo podemos hacer para que podamos llevar las iteraciones y poder llevar lo que nos marca MoproSoft o lo que nos marca Scrum y lo metiendo y cuadrando dentro del modelo de procesos que es MoproSoft? Entonces, yo aquí les hago una propuesta. Tenemos en MoproSoft guías de ajuste. Las guías de ajuste, me hago referencia a lo que tiene la I006, tal cual lo que dice, ¿no? Las guías de ajuste son instrucciones que permiten a la organización adaptar la descripción del proceso de procesos estándares a una manera adecuada para cumplir con las necesidades específicas, ¿no? Y nos lo explican sobre qué es una guía de ajuste. Entonces, las guías de ajuste nos van a servir para poder ajustar lo que tenemos de modelo para cómo llevamos nosotros nuestras prácticas o nuestras actividades. Y entonces, ¿por qué no en la nueva versión de MoproSoft colocamos guías de ajuste que sean opcionales o que sean, si tú llevaras a un ambiente ágil o que si tú llevaras a un ambiente ágil, utilices esas guías de ajuste para adaptar lo que tienes en el proceso y llevarlo conforme a una actividad ágil. En CMMI, en la versión 1.3, se agregó en el libro apartados completos de que cuando utilices CMMI en ambientes ágiles, ajustes las áreas del proceso con ciertas actividades y ciertos puntos que los tienes que ir marcando. Jeff Dalton es el que hace este estudio. Este estudio lo publicaron directamente para poder adaptar el CMMI a métodos ágiles. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no agarramos, generamos guías de ajuste que sean guías de ajuste para poder, por una parte, ir implementando lo que tenemos de Scrum para poder meter un tablero como un backlog para poder manejar Scrum Dailies y de lo que salga del Scrum Dailies sean acuerdos para poder ir llevando acciones correctivas en el GPY o acciones correctivas en APE? Esto, marcarlo en guías de ajuste y que cada guía de acción de proceso para que podamos decir, ah, estás en un ambiente ágil, estás usando Extreme Programming, entonces tal vez tus revisiones de verificación o tus reportes de verificación las hace el desarrollador cuando está verificando el código directamente sobre la persona que está desarrollando. Y entonces poder adaptar el modelo, cualquier empresa que quiera llevar ambientes ágiles puede adaptar el modelo y pueda aplicar también los marcos de referencia ágiles. Hay que recordar que el cómo lo propone la organización. Entonces, utilicemos estas guías de ajuste para integrar métodos ágiles, pero que vengan ya descritas en la versión 2.0, que sería del MoproSoft, y poder decir, usas Scrum, revisa esto, usas Kanban, revisa esto, usas Lean, revisa esto, ¿sale? Usas TCP y PSP, te sugiero que utilices estas actividades de reporte, por ejemplo, tu reporte de actividades. Sabemos que tenemos reporte de actividades en DMS a partir de nivel 2. ¿Por qué no usar el reporte de actividades que nos marca TCP y PSP para poder cubrir estos reportes de actividades? ¿Sale? Y entonces poder utilizar lo mejor de todos los modelos. Al final de cuentas, acuérdense, el cómo lo proponemos nosotros, el qué lo va a marcar la organización. Entonces, ese por una parte, cómo meter la parte de metodologías ágiles. Por otra parte, al día de hoy, 27 de abril del 2016, a las 18 horas con 39 minutos hora en la Ciudad de México, no contamos con organizaciones que tengan niveles 4 y 5 de capacidad en sus procesos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no analizamos qué es lo que pasa con estas empresas que llegan a nivel 3 de CMI o de Moprosoft y de ahí se saltan a CMI? ¿Por qué no están llegando a niveles 4 y 5 de Moprosoft? ¿Por qué las empresas que llegan a nivel 2 de Moprosoft se saltan a CMI nivel 3? En lugar de saltar hacia Moprosoft nivel 3 o saltar hacia Moprosoft, sabiendo, algo importante, sabiendo que un Scampi de CMI cuesta tres veces más que un proyecto completo de Moprosoft. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente los niveles de madurez 4 y 5 no se describen si la mejora de innovación debe ser cuantitativa o cualitativa. Esto hemos analizado los niveles 4 y 5 de Moprosoft no describe claramente si las propuestas de mejora tienen que estar fundamentadas en un modelo predictivo que tenga un análisis estadístico previo. Solamente nos marca que llevemos mejoras sin analizar previamente un número. Por lo tanto, podríamos llevar actividades de análisis morfológicos a través de un histórico de organizaciones o un histórico de la organización. Podríamos solamente contar decisiones y con esto podríamos justificar el nivel 4 o 5 de madurez. Con este análisis morfológico en el que vamos analizando tal vez una toma de decisiones en el que vamos diciendo pues fíjate que hemos tomado la decisión rojo o la hemos tomado en el 90% de los casos pues entonces la mejora tendrá que ser sobre el 90% de los casos. ¿Sale? O tal vez, y bueno, ahí ya manejé muchos números. ¿Sale? Un análisis morfológico no tendríamos que tomar algunos números. Queda esa duda de qué tanto tendríamos que meter números o qué tanto no tendríamos que meter números. ¿Sale? Entonces, es importante y la propuesta que hacemos es necesitamos definir si es requerido modelos de predicción cuantitativa o cualitativa para los procesos. CMMI nivel 4 OPP Organizational Process Performance te marca perfectamente que debes de tener un modelo de predicción cuantitativo con base a métricas para poder llegar a una predicción. Necesitamos definirlo así tal cual en MoproSoft. Nuestra propuesta es revisemos niveles 4 y 5 para que si vamos a manejar análisis morfológicos los mantengamos o nos vayamos a la parte cuantitativa. Esto es lo que nos dice nivel 4. Proceso predecible se mide y controla el proceso establecido opera dentro de ciertos límites para alcanzar resultados. El proceso predecible de nivel 4 es continuamente mejorado para lograr las metas de negocio actuales y futuras relevantes. Nunca me marca que tengo que ir llevando por una parte cuantitativa o cuantitativa. Y fíjense qué es lo que nos encontramos cuando buscamos nivel 5 de MoproSoft. ¿Sale? Y esto es tal cual sacado de la norma como lo dice. Lo voy a leer textual. Para el cumplimiento de nivel 5 no se establecen productos esperados adicionales para los demás procesos de MoproSoft. Lo que se espera es la mejora del desempeño de estos procesos acorde a los planes estratégicos y el reporte de valoración del proceso de gestión de negocio. ¿Sale? En otras palabras y fíjense lo que dice esto yo no lo estoy diciendo lo dice tal cual la norma. Para el nivel 5 solo se establecieron requisitos para el proceso de gestión de negocio. Todos los demás procesos con que lleguen a nivel 4 estarían cumpliendo y podrían llegar a nivel 5. Entonces, la norma nos está diciendo que con que lleves tus 8 procesos a nivel 4 y tu gestor de negocio a nivel 5 en automático tendrías que alcanzar el nivel 5. Entonces, ¿por qué no hemos llegado a niveles 4 y 5? Si es todavía más fácil de lo que parece. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está detiniendo de esta forma y por qué las organizaciones no están llegando a nivel 4, no están llegando a nivel 5? ¿Qué significa eso de querer llevar la parte de las organizaciones o correr al menos dos ciclos? Más adelante les propongo lean un poquito más abajo lo que viene aquí no me da el tiempo para explicar. Revisen más abajo. Más abajo lo que marca la norma es con que por las dos ciclos de mejora del gestor de negocio tienen nivel 5. Entonces, que si yo llego a nivel 4 y corro dos veces ciclos de mejora, ya tengo nivel 5. Suena fácil, está más complicado de lo que es. ¿Qué sucede? Definamos esto. La propuesta es definamos a mayor detalle los altos niveles de madurez y agarremos proyectos piloto, agarremos empresas piloto que busquen llegar a niveles altos de madurez y que podamos ir marcando estos elementos. Definir otros esquemas de adopción. A ver, el 2910 ha manejado cuatro perfiles, ¿no? Tenemos el entry, tenemos el basic profile, tenemos el nivel intermedio y tenemos el avanzado. Bueno, ¿por qué no los traemos para poder analizar esta parte de MoproSoft? Competisoft ya lo platicó Lorenzo y ya lo dijo. A ver, ¿por qué no retomamos el capítulo 3 de Competisoft en el que manejábamos estrategia basada en objetivos de negocio, estrategia para iniciar y crecer con éxito? Son estrategias en las que nos dicen cómo debemos de ir implementando el modelo para poder tener mayor éxito en las organizaciones. A mí me da mucha tristeza cuando me dicen es que intenté llevar un proyecto de mejora, pero fue totalmente un fracaso, terminé corriendo a la mitad de mi plantilla, invertí y al final hasta tuve que regresar los fondos. Bueno, está documentado, ahí lo tenemos. ¿Por qué no lo rescatamos y tomamos lo que se definió en Competisoft y lo podemos adaptar a lo que tenemos en MoproSoft? Oye, Rodrigo, ¿pero cómo le hago para hacerlo iterativo y que pueda ir llevando mis proyectos de mejora un poquito más arreglados? Oigan, ya está, el Competisoft definió el PM Competisoft que es un proceso de mejora iterativo incremental que es el capítulo 4 del Competisoft. Traigámoslo y definamos una guía para poder implementar MoproSoft en sus etapas. Que lo puedan utilizar las empresas. Acuérdense que son organizaciones pequeñitas que están creciendo. Entonces, retomémoslas para poderlo rescatar. Tenemos QualiB. QualiB es un gran esfuerzo que se ha hecho por parte de una serie de académicos de la UNAM en conjunto con ya un comité grande internacional. Ya están los activos, ya están los productos. De hecho, podemos utilizar los productos que nos propone QualiB para integrarlos como productos de trabajo de MoproSoft. Y entonces, sabemos que es una organización pequeña, sabemos que tenemos que trabajar rápido y hemos encontrado que te venden de repente kits de productos de trabajo que te dicen, aquí tienes 120 productos de trabajo de documentos para que los implementes en tu empresa. Venga, pero ¿sobre qué estándar? ¿Sobre qué actividad? ¿Quién definió esos productos de trabajo? Tenemos QualiB. que utilicemos el QualiB para traer los productos de trabajo que nos propone QualiB e integrarlos a MoproSoft. Sabemos que MoproSoft ha sido base para poder irse hacia otros niveles. ¿Sale? Muchos que hemos encontrado, tenemos empresas que han ido a MoproSoft y luego han saltado a CMMI, o han saltado al 2910, o han utilizado y han adoptado ahora el modelo de procesos brasileño o pueden saltar al COVID-5, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿y hay alguien que lo ha hecho? Esto se los platico con hechos, se los platico con un caso de éxito. Si ustedes se meten a la página de la UNAM, de la página de Dirección General de Bibliotecas y ponen, ahorita ponen, buscan en TSIUNAM, buscan MoproSoft, les va a aparecer esta pantalla, ¿sale? Es una tesis de maestría en el que analizamos una empresa que llegó a MoproSoft nivel 1 en el 2007, de ahí saltó a MoproSoft nivel 2 y de ahí cómo migró a CMMI nivel 3. El modelo sirve y el modelo funciona y este es un caso de éxito documentado convertido en tesis de cómo una empresa utilizando MoproSoft llegó a alcanzar niveles como CMMI nivel 3 y actualmente la empresa está trabajando ahorita para llegar a nivel 5 de madurez y cómo los indicadores nos han marcado que el modelo funciona porque han crecido en facturación en personas y en madurez de procesos ¿sale? No lo digo yo lo dice el caso de éxito que está documentado y hoy en día ya es una tesis ¿sale? Entonces ahí está el caso de éxito el modelo funciona está comprobado que el modelo funciona utilicémoslo recuperemoslo rescatémoslo ¿sale? Lorenzo ¿quieres platicar sobre esto? Sí, claro por supuesto como tal el modelo MoproSoft tiene la estructura y la arquitectura para poder integrarle nuevos procesos y nuevas prácticas una de las principales mejoras que podemos hacerle a MoproSoft es integrarle nuevos procesos de acuerdo a las necesidades actuales que pudieran tener diferentes por ejemplo en lo que respecta a la categoría de alta dirección podemos integrar algunos procesos relacionados tal cual con la gestión de la estrategia organizacional e incluso la gestión de la innovación en la organización por otro lado en la categoría de gerencia pudiésemos integrar procesos relacionados con la gestión de la disponibilidad y la capacidad de la propia organización para atender más y mejores proyectos por otro lado como verdaderamente logramos potencializar la gestión y del capital intelectual de la organización entonces por qué no integrar aquellos procesos y prácticas principalmente relacionadas con la gestión de este conocimiento generado en la misma organización adicionalmente hay empresas que proveen servicios de TI entonces qué procesos o prácticas pudiésemos integrar para la gestión de acuerdos de niveles de servicio por otro lado y referente a la propia operación de la misma organización y hablando incluso de que no solamente la organización se enfoca en proveer productos tal cual o en realizar proyectos de desarrollo mantenimiento de software hay organizaciones que requieren de buenas prácticas relacionadas con la gestión de servicios y operaciones que realiza la propia organización y esto también aunado con la gestión de los problemas que pudieron presentarse en la prestación de estos servicios adicionalmente la entrega como tal de los servicios que pudiese proporcionar la misma organización ya sea al interior de la empresa o al exterior con otros clientes externos pues por qué no integrar procesos relativos a la gestión de la continuidad entonces pudiésemos integrar nuevos procesos al modelo de tal forma que pudiésemos expandir el nivel de audiencia o el tipo de audiencia porque no solamente estaría dirigido a organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de productos o software sino que también pudiésemos integrar otros procesos que nos permitan aumentar el tipo de audiencia que pudiera adoptar como tal lo que es Moproso adelante Rodio ok actualmente existe una estrategia en la Secretaría de Economía que ha venido se ha venido desarrollando desde hace un año dentro de la Secretaría de Economía hay una hay un grupo de empresas y un grupo de académicos que han se han puesto a trabajar sobre mejorar lo que es la industria mexicana de desarrollo de software de ahí vienen las siglas de IMDS rumbo al 2024 en el pasado evento del simposium del TCP y TCP mostraron los resultados del análisis que hicieron a lo largo del año anterior la ruta 2 marca actualizar Moprosoft nos están marcando la antigüedad el problema que tenemos la falta de consistencia con la 9910 y el objetivo que se tiene es actualizar la norma Moprosoft ahí tienen acciones se han marcado acciones para el 2015 y el 2016 y están planeando generar una nueva versión para el 2017 hay una parte de definir mecanismos para recabar información algunos elementos de capacitar a consultores y evaluadores bueno digamos que ahí está la ruta 2 que es actualizar Moprosoft buscar la versión 2.0 de Moprosoft la idea y la idea de esta conferencia y la idea de estas propuestas de mejora va orientada a esta estrategia que se propone para que las tomen en cuenta para esta nueva versión si va a haber un esfuerzo para la generación de la nueva versión hay muchas actividades que podemos mejorar hay muchas cosas que podemos arreglar el modelo sirve el modelo puede funcionar y está comprobado que funciona entonces hay muchas mejoras y consideramos que esto puede ser como una propuesta para poder ir avanzando y que bueno si hay una estrategia que lo puedan tomar para poder ir avanzando en las actividades de la estrategia de mejora tal cual la ruta 2 conclusiones hemos venido dando algunas conclusiones a lo largo de toda la presentación me queda claro que este es mucha información es mucho que podemos revisar hay mucho que podemos platicar podríamos platicar en un solo proceso y que tanto podemos mejorar lo que es claro es que tenemos que mejorarlo lo que es claro es que tenemos que rescatar el modelo que nos ha ayudado tanto a lo largo de toda la industria no solamente en México sino también por ejemplo hay casos ya en Colombia y en Perú de casos de éxito de MoproSoft entonces utilicemosla rescatemosla y veamos cómo se puede adaptar para que la nueva versión de la 2910 sea basada sobre MoproSoft 2.0 y que no tenga que ser al revés ¿de acuerdo? listo pues muchas gracias me gustaría abrir un poquito el foro si hubiera alguna pregunta alguna duda algún comentario que nos quisieran hacer con mucho gusto en el chat lo pudieran colocar de todas formas tenemos pocos minutos si no llegamos a contestar las preguntas aquí están todos nuestros datos tanto mío como los de Lorenzo un mail un tweet un mensaje por Linkedin Skype y lo que quieran ¿sale? este listo no sé Lorenzo tienes algunas preguntas que hayas recopilado y mira aquí te compara Jorge Iván nos pregunta ¿cuál es la realidad de que las empresas pasen de MoproSoft a CMMI? bueno la realidad está hecha con mucho gusto lo que les marcaba ahí hay una crisis de un caso de éxito en el que se ve claramente cómo utilizar MoproSoft y cómo utilizar lo que se tiene de MoproSoft hacia CMMI si buscas en el canal de YouTube hay un webinar de SG Campus que se llama de MoproSoft a CMMI lo di hace como 3 años búscalo ahí está el video y marcamos cómo llevar una empresa de MoproSoft a CMMI correcto Aurelio Aurelio Uribe y de igual forma a cualquier persona que esté interesada en adquirir como tal el modelo MoproSoft con gusto nos pueden escribir vía Twitter o por correo electrónico y con mucho gusto les compartimos toda la información recuerden que la conferencia está grabada así como también les vamos a facilitar a través del portal de SG Virtual tanto la grabación como la presentación por aquí tenemos algunas preguntas también de Mauricio Mauricio Arreola cuando se habla de otros modelos se piensa en integrar otros modelos como Canva en Scrum y esto va muy enfocado en la parte productiva pero no en MoproSoft se piensa fortalecer también esas áreas con nuevas teorías administrativas que nos puede decir mira Mauricio la pregunta es muy buena yo no soy parte del comité de mejora de MoproSoft lo que te puedo decir es que la propuesta que hacemos es meternos a través de guías de ajuste para poder mejorar esta parte de metodologías ágiles efectivamente por ejemplo en gestión de negocio tenemos muchas actividades de teorías administrativas y de planeación estratégica tendríamos que revisar volver a revisar el plan estratégico para ver cómo podemos mejorarlo con teorías nuevas de administración teorías de administración que hay actualmente sobre empresas actuales correcto por otro lado de parte de la Universidad de la Cruzana nos preguntan ¿por qué las empresas se quedan en el nivel 1? ¿cuáles son los problemas para seguir avanzando en los siguientes niveles de madurez? mira principalmente nivel 1 es un nivel realizado ¿no? en otras palabras planeas quién sabe qué es lo que sucede y obtienes el resultado y nivel 2 ya no puedes hacer eso planeas me dices exactamente qué es lo que llevas llevas una administración llevas un control y obtienes el resultado ¿sale? entonces hay veces en las que las cosas salen como se te ocurra nivel 2 es un nivel administrado que ya tienes que ir llevando un control y una administración de las actividades y es aquí donde puedes es a veces donde llega un poco de resistencia es meter orden ¿no? hay una hay una pregunta que me gustaría rescatar que habla Roberto García que dice ¿por qué estamos viendo los errores de la norma y no las virtudes o lo que podemos utilizar? Roberto principalmente no no estamos hablando de errores estamos hablando de oportunidades de mejora y con mucho gusto ¿qué virtudes o qué más lo podemos utilizar? te recomiendo métete al canal de YouTube de la revista Software Guru hay varias conferencias y webinars de MoproSoft ahí es donde ya nos hemos metido a revisar ah mira pues con SEO puedes llevar esto con DMS puedes llevar esto con ya puntos exactamente claro ahí están las virtudes hay más 450 empresas utilizando el modelo actualmente hay empresas y casos de éxito que saltan de MoproSoft a CMMI o que saltan de MoproSoft a utilizar TCP y PSP sirven la función o sea sirve el modelo es la virtud más grande ¿no? Jorge tenemos una pregunta más Jorge Mejía ¿por qué MoproSoft solo funciona para pymes? no solamente funciona para pymes sino también para organizaciones o áreas internas de mediano y gran tamaño entonces cualquier organización de cualquier tamaño puede utilizar adoptar las prácticas que propone como tal MoproSoft ya sea de manera completa o de manera parcial pero no solamente está orientado a que sea utilizado por pymes en su momento se pensó utilizar se pensó diseñar un modelo que atendiera las necesidades de las pymes o de las pymes entonces es por eso que en primera instancia MoproSoft estaba pensado y dirigido a este tipo de organizaciones de este tamaño ¿no? como tal Jorge algo importante y eso lo aclararon bien en el 2910 ya marcaron no es que sean pymes son proyectos son proyectos de menos de 25 personas si tú tienes un proyecto de menos de 25 personas te sirve a MoproSoft así de fácil correcto bueno pues Rodrigo lamentablemente ya tenemos el tiempo encima ya se nos acabó el tiempo como les mencionaba son Rodrigo por favor cualquier pregunta propuesta duda inquietud relativa a MoproSoft con mucho gusto estamos a su disposición aquí tienen todos nuestros datos de contacto y pues sin más que decir de mi parte muchísimas gracias a todos nuevamente por habernos acompañado igualmente muchas gracias seguimos en contacto ya nos voy a cortar la señal seguimos en contacto y de nuevo gracias a a toda el equipo de ACSG Virtual por darnos la oportunidad de platicarles un poquito de estas locuras que tanto nos apasiona excelente gracias a todos hasta pronto y que se apliquen a ellas gracias a todos 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 gracias a todos